Hola chicas y chicos, bienvenido un domingo más aquí a mi canal, mi nombre Elena García para los que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me veis cada fin de semana y cada domingo Muchos besitos, en el vídeo de hoy te traigo un super haul que me he pasado por Primar que ya te lo dije yo la semana pasada y he picado muchas cosillas, unas de normal y otras con etiqueta roja porque ya sabéis que en Primar pues no hay como tal rebaja Tengo también otras cosillas de ropa que quiero enseñaros pero bueno, si no te quieres perder, la mayoría es de Primar si no te quieres perder, este super haul de, digamos, los rebajas, etiquetas rojas en su mayoría de Primar, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Y bueno chicas, vamos a comenzar con Primar Bueno, os voy a enseñar primero lo que no es de Primar que es que fui la semana pasada a hacer la compra grande a Lidl y ahora ya me meto de lleno con las bolsas de Primar y aunque lo tengo puesto en esta tienda de normal o sea, en esta bolsa de normal lo que os voy a enseñar es de Lidl sí, he comprado ropa de verano y sandalias en Lidl ya me contaréis os voy a empezar enseñando bueno, cogí estas sandalias que me parecieron muy cookies o para estar de zapatillas de estas en casa por mi casa para no ir con las típicas chanclas que vais pegando chancletazos me parecen mucho más bonitas y las cogí eso como zapatillas de estas en casa no sé qué me diréis vosotras la suela es muy buena, que es antideslizante son de cuerda, de caña son de la marca Esmara de Lidl y por aquí pues son muy monas porque es que son, creo que había dos colores en azul marino y en crema y digo, pues en crema porque todos mis pijamas son así en rosita en crema, en celeste y no sé, las cogí para eso o para la playa lo que pasa es que esto es de tela y para la playa pues si se mojan, se han mojado pero para estar de zapatillas de estas en casa me gustan mucho me costaron 7 euros estos no son rebajas pero vamos, los precios que tenían pues ya verás tú luego me cogí estas bermudas pantalón corto de la misma tienda todo lo que os estoy enseñando es de Lidl aunque parezca mentira pero es que la calidad y el corte de esta bermuda me encantó yo tengo bermudas negras pero justo esta largura me gustó mucho tiene sus pinzas tiene el botón tiene la cremallera abierta porque me lo he probado para meter la mano en sus bolsillos y tiene una largura perfecta y el pantalón ¿qué me costó el pantalón? para no engañaros pantalón 5,99 o sea, me parece que está genial y es que tiene la parte de atrás va así como con goma pero es que la tela no sé si se aprecia en cámara pero es tela de pantalón de vestir con caída con cuerpo luego me cogí este vestido que también súper súper económico digo, para estar en la casa fresquita la talla M me cogí o para ir a la playa que a mí los limones me encantan está saliendo esta estampa de limones en Zara en un montón de tiendas y paga un dineral por lo que te compres en esta tienda y el vestido me costó pantalón, camiseta vaquero, pantalón, sandalias mono, blusa 5,99 también el pantalón o sea, el vestidito 5,99 y un vestido de celeste de limones lleva en los hombros así la cuerdecita esta es de la espalda y el escote en V y es sueltecito corto sueltecito no sé si fue 4,99 o 5,99 porque hay dos cosas que se llaman igual y es así estampado de limones me encanta para el verano me encanta y digo, mira para una tarde para ir a la playa así a la piscina fresquita para estar en tu casa fregoteando y levantarte y plantártelo me pareció muy bien luego me cogí esta camiseta por 3,99 o este top no sé cómo llamarlo es caladito entero y digo para las bermudas que he cogido creo que va fenomenal mira va todo así con un sostén en negro me parece chulísimo y es fresquito fresquito no pica nada y me pareció muy original y digo me lo llevo porque para el pantalón negro me parecía que hacía un conjunto súper bonito vale y por último enseño este conjuntillo de aquí que los pantalones mira es que no me pueden parecer más bonitos llevan bolsillos para colmo es tela de esta como de muselina se llama así muselina el pantalón de limones que me parece precioso y me lo cogí estaba para cogerle la camisa en azul o en amarilla y yo fui atrevía y la cogí en amarillo también igual la parte de arriba es de muselina que esto no da calor ninguno y mira también un conjunto muy chulo para ir a la playa me parece súper veraniego así que eso es las comprillas de Lidl y ahora me voy a meter ya con las dos bolsas de primar que las voy a bajar de aquí de la mesa para que no escuchéis ruido por aquí están bueno pues voy a empezar con la pequeñita y en la pequeñita tengo dos cosas principalmente una son estos rulos que me recuerdan a los rulos de mi madre cuando yo era chica que tenía estos rulos tenía estos rulos y son de velcro me han costado seis rulos que son bastante gorditos bastante gruesos de hilo y stitch por supuesto mirad que cosa más bonita vienen en su bolsa que yo los pienso guardar aquí me costaron cuatro euros ahí podéis ver el precio creo que se aprecia y son divinos en morado en rosa en salmón verde menta y lo quiero por eso pues ahora que tengo el pelo más cortito y que me lo puedo moldear más rápido pues si me peino y luego voy a por la noche cuando me voy a ir pues me hago mi rulo así y luego cuando me lo suelto con seis tengo suficiente porque es que mirad el grosor del rulo o sea que es gordito gordito me levanto toda esta zona de aquí me los lío y luego al quitármelo pues se me queda con bastante volumen los flequillos y todo pues con bastante volumen y lo quiero para eso vale eso cuatro euros y luego me cogí también esto de aquí que es esto lo he visto por Amazon lo he visto por muchos lados pero tan barato como este creo que no lo he visto en ningún lado tres euros con cincuenta y lo he cogido en morado y es una cinta de toalla porque esto es de toalla trae dos gomas y te trae dos pinzas y esto es para cuando te te seca esto yo lo quiero para ahora para el verano porque tú esto en invierno no te pones el S y te lo dejas seis horas cuatro horas cinco horas hasta que se te seque el pelo con el pelo chorreando o húmedo no te lo dejas pero ahora en verano que es que tarda una hora y el pelo lo tienes seco con la calor que hace pues cuando te moje el pelo de la ducha y lo tengas medio oreadito pues te pones la banda como por aquí te vas enrollando el pelo así alrededor del churro y te haces dos churros y te coges las pinzas miras como vienen aquí las instrucciones y luego cuando pasa un ahorito por ahí que se te ha secado el pelo tú te quitas las pinzas te lo sueltas y te quedas en una onda espectaculares quiero probarlo a ver si es verdad y por tres cincuenta digo yo no me quedo con la gana en un blog por el canal de la familia os lo enseñaré que estoy grabando blog summer blog iba a decir blog más eso es navidad summer blog estoy grabando así que os lo enseñaré a ver si funciona o no funciona os lo enseñaré por el otro canal vale y ahora ya cojo la bolsota que la tengo aquí abajo enorme vale me cogí este conjunto que la sudadera la cogí esta talla que es la talla M pero es enorme había también ese y aquí ese pero es que a mí me gustan las cosas oversize y grande y digo mira si a mí me gusta grande ¿para qué me la voy a coger una talla más pequeña? no el pantalón no tenía bajada de precio por cierto no me probé nada en la tienda me lo probaré si me está grande o chico lo que sea pues lo devolveré el pantalón no tenía bajada de precio y era esto de licencia mirad trae los bolsillitos es de Winnie the Puck que me pareció precioso y este tiene un precio de 10 euros sin etiqueta roja y sin nada me costó 10 euros y le cogí la sudadera que la verdad es que compré el pantalón porque primero vi la sudadera la vi genial de precio que la sudadera es preciosa en este amarillo huevo lleva ahí el Winnie the Puck con una flor y todo esto que pone Winnie the Puck bordado con letras rosas preciosísimas yo os digo la talla M pero mirad que grande es que oversize que larga y de 18 euros tenía bajada de precio a 10 euros entonces por casi lo que valía la sudadera por 2 euros más me he cogido el chándal que para una noche de verano con una básica blanca y si te da frío en el pueblo lo que sea te pone la sudadera encima me parece chulísimo o ahora en agosto que te vas al campo a estar la noche viendo las perseidas y todo y en el pueblo hace frío pues también queda perfecto así que nada que fenomenal sigo otra de las cosas que compré fue este top de punto que este si lo cogí una tallita menos la talla S porque lo vi grande lo vi que venía grande entonces digo no me quiero arriesgar y cogerlo pues que me esté grande y cogí la talla S con un pan lo mismo con unas bermudas negras creo que el crema con el ribete negro y unas bermudas negras queda súper súper fino y una muy 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 veraniega y muy fresquita que es que se la caigo la percha pero lo veis mejor con la percha es esta este top en blanco que si cogí la talla 40 y tiene el precio arrancado pero pues pondré por pantalla el precio que tenía pero es así de tirante finito es como de lino muy suave tiene botoncito y fresquita para unos vaqueros para un lo que sea pero de arriba fresquita y las camisas de estas así blancas los top blancos este verano he desechado 3 o 4 porque se ponen muy feos y por mucho que los limpios que uso desodorantes de estos de black and white que no ensucian siempre se ponen por aquí feitos y lo ve y que tenía que reponer algunos blancos que estuviese bien y os enseño ya para terminar la joya de la corona y es que me cogí esta sudadera que tenía bajada de precio del hilo y stitch ya de cara para el invierno que es preciosa me cogí la talla que talla que talla la talla L también había de todas las tallas pero yo quise una L porque es que las sudaderas me gusta que sean oversize y grandota y grandullona pues tenía un precio de 12 euros luego estaba rebajada con etiqueta roja a 6 pero es que yo cuando fui a pagar en caja marcó 3 euros y me cobraron 3 euros así que no me digáis por 3 euros que además la sudadera esta es gordita gordita de pelo de esta sudadera sudadera gruesita así que con esto y un bizcocho ya habéis visto mis compras mi etiqueta roja y lo último que he picado de primar si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse que hasta aquí y hasta otra y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo un besazo enorme y chao 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 chao